Antes de darle un último adiós a Warzone, me ha parecido interesante usar el combo más legendario que tenemos en los viejos tiempos, y es la serie 56 junto al EP5 de Modern Warfare, y esto fue lo que pasó. Me hace pelar, perdón. Sí, no, pues llegan más, no hay pedo, no hay pedo, yo los recibo todos uno por uno. ¡Ah, me vio alguien! ¡Mugre campero asqueroso, güey! ¡Sale bien, Lucas! ¡Sí! EP5, neta, gente, es de las peores cosas que he utilizado en la vida, güey. Mira, siempre, güey, que traigo el EP5, que desconfianza me da, güey. Siempre, güey. Y, güey, no puedo, güey, con ese EP5, güey, no sé por qué, güey. ¿Por qué te dice si han venido a su nuevo video? Ya hace un buen de tiempo que no revisaba un video con presentación, y luego principalmente para avisarles que el día de mañana estaré jugando a la campaña de Modern Warfare 2 totalmente en vivo aquí en YouTube, para que estén en pendiente. La obra no la tengo exacta, pero por la 1pm ahora Ciudad de México estaré en vivo. Ahora sí, cambiando de tema, me ha ganado la curiosidad para ver qué tan bien va este combo, ya tiene muchas emociones. La serie 56 ahora mismo está en un punto en el que ya no te da cáncer de usarlo porque mata bastante bien. Aunque para alejar las distancias y contra gente con serpenteante, nunca los vas a matar porque sueño es muy bajo, y la poca cadencia no ayuda. Bueno, yes. No hay manera en que me guste, la he estado usando con 3 configuraciones diferentes y solo una la vuelve decente, y es que a esta arma le cuesta bastante poder dar frente contra muchos fusiles. Probablemente sea cosa mía, pero jamás me había sentido tan inseguro al traer un arma como es la MP5 de Modern Warfare. Es malísima en toda la expresión, poco daño, que se solventa con su cadencia, pero la precisión es horrible, poco rango, recarga muy lento, y ni siquiera tiene una muy buena movilidad a comparación con los fusiles de Vanguard. Definitivamente una de las peores armas que jamás se había usado hasta la fecha, casi cualquier fusil te dará mucha competencia y realmente es una lástima. Si quieren un fusil mejor, tienen a la MP7 y a las X9, las cuales prácticamente tienen la misma mejor movilidad y gozan de mucho mejores prestaciones que en la MP5. Antes de dejarlos, estaría interesante usar su equivalente de Cold Warfare, así que si lleguemos a más de 100 likes, jugaré con la MP5 de Cold Warfare y la Grav, así que sin más que añadir, los veo con el video. Nos vemos en la próxima, hasta luego. ¿Han? Están bujidos, ¿no? Una más, ¿para dónde atrás? Una más enfrente. El equipo enemigo rastrea tu indicación. Uno se me peló, güey. Y dos se bajó. ¿Cuándo podrás switch guns? No te entendí ni verga, no es inglés. Venga. Estás acercándose, reubicando zona segura. Equipo enemigo al acecho. No seamos la presa. Estamos entre los mejores diez. Venga, vamos bien, vamos bien. Júame enemigo activo. Se acabó el tiempo, objetivo no completado. El siete, ok, tengo tres adelante. Quienche zona. Reubicando zona segura. Se me acepta respuesta. No, 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 no. Qué exquisito es explorar de combate, güey, chile, güey. Es una delicia, güey. Vámonos de aquí, señores. Tenemos un objetivo que cumplir. Eh. Cuando me está escuchando, te lo estoy siguiendo, güey. Preparate, la puta que te reparió. Ah, huevo. Uy, güey. La MP5, o sea, va muy, muy a huevo para poder defenderte, güey. La neta, es un supusión que... Tienes que estar esos cien cuartas para que te sirva, güey. Si no estás cien cuartas, güey, le vas a batallar bien sabroso. Esa es una CX-9. Está arriba. Zona segura reubicada. Eh. Ah. ¿Cuántos más? Buenas tardes. Oiga, no quiere pistache. Entrégate armamento en camino. Me atoré, güey. Fallo mío, güey. Fallo mío. Fallo mío por completo, güey. Morí por... Por tonto, güey. Alguien metió un carro, cabrón. Pero el carro está aquí adentro, está arriba. ¿Es el que me mató? Hijo de tu madre. Ah, huevo. Me quedo a nada ese, güey. ¿Te has ganado a ese, perro? Que me regales o algo que me... Que me prestes, que me sirva. No. Cabrón, no se murió, güey. Pinche CR56, güey. Está subiendo, ¿verdad? What the fuck? Seis tiros, güey. Vamos a montar, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo. De dropshot. Vamos, Scott. Es arriba, ¿no? No. Ah. Ah, huevo. Y seis balas. No fue suficiente. No vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas. Mochila. Esta alerta roja. ¿Subió? ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Corre! ¡Malo! ¡No voy a mojar, güey! ¡Santencia alerta! Me va a comprar, cabrón. Me va a comprar, cabrón. ¡Ah! Me vio alguien. Mugre campero asqueroso, güey. Cerda asquerosa arriba. No me queda nada, güey. Esto se puso... Chingón, güey. Vámonos. Ah, cabrón. ¿Tan cerca? No, 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 no. Vámonos de aquí, güey. Vámonos de aquí, güey. Cayendo uno. Se acerca el gas. Vamos a la nueva zona segura. Me van a terminar matando aquí, güey. Ponder de chismoso. ¡Quedan diez! ¡La victoria está cerca! Abajo. Tienen las balas, perro. Falta uno, güey. ¡Ah, hijo de tú! ¡Le daban menos de diez a un empeño! ¡Marjón! ¡Nos bajas! ¿Cuánto? ¡Nos bajas, güey! Pinche escuera de la humanidad, güey. Me pude matar mucho antes. ¡No mames, güey! Tienes un cargo completo. ¡Corre, perra! ¡Corre! Un tráger menos de que preocuparme, pero el que... Otro del que menos preocuparme, del que no preocuparme. ¡Venga, gente! Estamos teniendo el juego, güey. Estamos teniendo el juego, güey. Se puede, se puede, güey. ¿Para qué eres por delante a la izquierda, güey? ¡Ahí está ya, huevo! ¡Cheme, pecingo, güey! Rápido antes de que caigan, porque esos perros traen armas. Ah, quita que sí, güey. ¡No! ¿Cómo andamos bien? 45, 45. Hay uno más aquí, ¿no? 27, 2. Va a estar buen tiro para aquí. Me sorprende que no haya gente en la casa de aquí, güey. Es una Cooper. ¡Ah! El otro, güey, 42. Ah, papá es un Taz. Eh, se fue. Está yendo. ¿Está ahí un Knife? No. ¡Pinches balas no atraviesan! ¡Vale, madre! ¡Samos, pelo! ¡Sasculón! ¡Ah, una más a la izquierda! ¡Cárrala! ¡Ay, se puso bueno, eh! Acaba de ver que cayó uno, güey. ¡Ay, la zona, güey! ¡Me mames! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Pinche MP5, eres... ¡Es una mierda esta arma, güey! ¡Estimulante! ¡Chingas a tu madre! ¡Nos mejora! ¡Suscríbete al canal!